Un día con la Yuma y otro para la Tropical Vamos allá Déjame recordarles que con nosotros no podrán Aquí están los que están, los cuatro cruzados Como el tiempo pasó, yo sigo pegado Cuando se habla de mí, dicen que estoy fugado No pueden contra mí, no tengo que parar Como William vivió aquí Lo tengo compensado Lo tengo compensado Lo tengo compensado Allí llén Críamente calculado Lo tengo compensado Lo tengo compensado Críamente calculado Jodí más parte la manaca tanto regi No me cuente la linda sos hereje Cuando me dicen que hacer eso ya lo dejé Para el gritito, no es lo que tocan la veje Cuando dijeron es que yo tiré la tiza Si tú dices la respuesta, que le escuché mi memoria de risa Inés y de la cara ya pisa Hasta a mí no me hace falta Si no, pero yo te lo aliza Échate pa' acá, pa' acá, sí, pa' acá Eso es que yo te lo alo para Muchos raparitos se fueron como la historia Y ya tú vas, que se te da la pena la historia Vamos, vamos, vamos Lo tengo que empezar Lo tengo todo Muchos dicen que cuando llega este chama Se mete que da mi wallet y yo te programa A mi leto mamá, que le se ponga su pijama Que escuchas mi casita, te recortes en la cama Te toco jamás, ambas lámparas que me matan con los ramas Si tengo yo también palorama, yo no me llamo el fama Como otro casista que llama Y quieren atacarme como Sama Mi gente me reclama, que el más que caballero está en la trama Me metí en un blanco entre las rimas de fujama Si es un bombo, mis lágrimas no se derraman Ay mamá, que te la pate que me lleva, vamos Lo tengo todo pensado Lo tengo todo pensado Eh, mira, cuando juegan los cuatro, ¿qué pasa? Por ahí no se batea Ay, cuando juegan Batula, ¿qué pasa? Por ahí no se batea Y cuando juegan Batula, ¿qué pasa? Y cuando juegan Batula, ¿qué pasa, muchachos? Por ahí no se batea Y cuando juegan Cojito, ¿qué pasa? Por ahí no se batea Viste como la cocina se te puso fea ¿Sabe por qué? Pero se levanta No se levanta Y yo se levanta Y yo tengo un c-c-c-c Que duro la tiro Y yo se levanta Y yo se levanta Y yo se levanta Y yo se levanta Yo voy a mí, sí, yo voy a mí, vamos allá Pero tengo sen, sen Esa es la cosa, sencillo Directamente desde el martín Pero tengo sen, sen Así no, lo que se sabe hacer Patula DJ, no hay uña Putas sombras, como si cayera en la tierra Pero tengo sen, sen Fiel Ahí nomás Pero tengo sen, sen Oye, qué duro La tiro Más de noventa millas Pero tengo sen, sen Esa es la cosa, mira, 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 mira La pregunta no es, cómo se hace Si no Pero tengo sen, sen, sen ¿Quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes son los que están? Gracias.